años. Aquí aparece en la capital de Rosario una nota que le han realizado la foto de Silvio con otro bombero, Juan Páez de 30, integran el grupo de bomberos voluntarios de Rufino. Silvio, buen día. Hola, buen día. Y a todos los audiencias. ¿Ya estás en Rufino? Sí, sí, llegamos anoche. Trabajamos ayer todo el día, por eso decidieron así para el recambio del grupo, venir cada uno a su cuartel, descansar y estar preparado para volver. Y somos convocados nuevamente. ¿Sabías de esta nota en la capital de Rosario? Aparece en la página 11 de hoy. Sí, sí, me hicieron después, quisieron hacerme un reportaje ahí, porque tuvimos una parte del frente del edificio donde las imágenes se veían en el fuego, estuvimos sacando las losas que estaban pendientes con Juan y Alejandro, ahí estuvimos sacándole y ayudando justo la... estuvimos con los gendarmes que estaban haciendo la pericia ahí, para que ellos tuvieran mayor seguridad haciendo la pericia, nos dieron la tarea de sacar todos los pedazos de losas que estaban pendientes ahí a punto de caer. Debe ser una experiencia extraordinaria esto, dejando lo que está viviendo Rosario y la gente, ¿no? Sí, sí, más allá de todo eso, ya que este tipo de siniestro nunca acudía a un tipo, sí tenía preparación teórica, pero la práctica en esto nunca, aparte no es un tema que, por ejemplo, los bomberos del sur, lo abarquemos mucho, el tema del derrumbe. Sí, 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 sí. La actividad de ayer fue por turnos, ¿cómo la venían realizando? Sí, sí, primero entramos en un grupo general, en los primeros grupos, como te decía ayer, sacándolos, escombros finos, fue gruesos y después, dependiendo así de algunos grupos, los iban dando tareas más específicas a algunos grupos. Bueno, tuviste la oportunidad de, creo que son tres cuerpos que se han encontrado en estas últimas horas, de poder trabajar sobre eso, o alguna situación que les haya llamado la atención. Bueno, estuvimos sacando al lado donde se encontró el gatito con vida. Ah, el gatito, sí. Ahí estuvimos sacando todas las partes que había de escombros, y que justo cuando nosotros liberamos, justo hacíamos recambio de grupo que se cortó para que ingresara la sonda monitoreada, y fue que la sonda tomó el sonido de eso, y justo era en el sector que estábamos trabajando nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Le podés explicar un poquito a los oyentes el tema de la sonda, ustedes que pudieron estar de cerca, y por ejemplo, en el rescate del gato, ¿qué maullaba el gato o respiración? ¿Cómo es? No, no, el tema de la sonda es, bueno, nosotros íbamos excavando, y cuando podíamos encontrar alguna posición, alguna viga, algo de forma vertical, tratar de generar un hueco ahí. No sacar, no tratar de hacer el, sacar escombros, tratar de, como vendría a ser, ir excavando ese hueco para generar un hueco, entonces, cuando más o menos uno generaba un hueco, quizás lo dejaba percibir hasta donde llegaba, se pedía el ingreso de la sonda, porque por ahí meter una herramienta no se sabía a qué lo que era, llegaba la herramienta. Y, bueno, se ingresaba la sonda en una sonda óptica, donde uno la maneja y la va girando adentro, y después otro con un monitor, lo más oscuro posible, se trapa el operario que maneja el monitor, y ve alguna luminosidad, algo, y ahí generó, ahí vio la del gato, solamente con que ve una partecita, no va de, de algo orgánico, eso ya le marca en distintos niveles, luminosidad. ¿Lo que ustedes pensarían es que el gato estaba muerto? No, no, no se identificó un gato, sí se identificaba que había algo ahí, Ah, sí, sí, sí. Pero, que no, se supo que era un gato, cuando se sacaron un bloque, y estaba el gato, estaba libre, toda su parte superior estaba libre, lo que estaba apretado era en la parte de la cadera, y pensábamos que tenía lesión en la parte de la cadera, pero no era así, solamente, por lo que estuvo, se apretaba en esa zona, estaba calombrado. Y allá también apareció un canario, ahí una jaula. Sí, eso bueno, ya nosotros ya lo habíamos retirado, estaba en otro grupo trabajando. Me imagino que a medida que iban haciendo todo ese movimiento, aparecerían muchas cosas que pertenecían a estas familias, ¿no? Bueno, sí, antes del momento eso del gato, nosotros estábamos sobre una pared, que yo estaba arriba, con el pico sacando, que le alcanzaba a Juan y a Loisandro, y era un ropero y una cama, y bueno, y un bulto, que estimulaba ser una persona, pero no era así, y se iban sacando muchas, muchas cosas, se encontraban cosas de pertenencia, que eso, tal vez que se encontraba un reloj, o algo que tuviera valor, cualquiera del grupo levantaba la mano, se acercaba al jefe, que estaba en ese momento a cargo, y todo se deposita en un lugar, y después la policía va haciendo un inventario, y después decidimos entre nosotros, porque se estaban encontrando muchos álbumes de fotos, ponerlas todas juntas. Claro. Silvio, ¿y cómo se ordenaba un poco el trabajo de ustedes? ¿A través de qué persona? ¿Cuál es en relación, si es por los grados de ustedes, como bomberos? ¿Cómo fue el orden de manejo de ustedes? No, los primeros tres ingresos, fueron por grupo de 15 personas, entramos todos a trabajar, solamente quedaba a cargo un jefe, después entraban a trabajar los jefes de cualquier cuartel, como Guillermo, todo eso, todos trabajábamos iguales, solamente quedaba uno, afuera retirado, después lo trabajamos a la par, por ejemplo, de los chicos del ejército, ellos tenían uno a cargo también, pero todos trabajaban igual, esos fueron los primeros tres ingresos que hicimos nosotros, ya después, ya como a las ocho, la mañana, todo eso, ya los dieron tarea específica, por ejemplo, a nosotros, a Rocino, los dieron, tuvimos que ayudarle ahí a los que hacían peritaje en el frente, tratar de abrirle camino a ellos, sacarle, por ejemplo, una baldosa que estaba señalada, el edificio estaba en riego anteriormente, estaba señalado por Litoral Gás, que bueno, en ese grupo también entramos, y cuando estábamos haciendo la remoción, juntamente con otros chicos, vimos, pudimos encontrar una persona, en la parte inferior, pero no se sacó hasta, nosotros retiramos, y después se iba a empezar a sacar a esa persona, porque está en un lugar muy riesgoso. Esa zona que les toca a ustedes era de mucho riesgo, me imagino, ¿no? Sí, el frente donde estuvo la parte del incendio, no había vigas seguras, por eso nosotros entramos solamente, hicimos un reconocimiento del lugar, pudimos alcanzar a ver la persona esta, parcialmente, con su cabeza y un brazo, pero tratar de hacer alguna tarea ahí, era imposible y muy riesgosa, así que salimos afuera, se lo comentamos a los que estaban ahí, vinieron los de Defensa Civil de Rosario, con todo el personal que tienen de apuntalamiento, así que los trajeron todos, puntales para hacer, y nosotros con las herramientas, usamos herramientas de Rufino, así no les sacamos herramientas, a los que estaban trabajando en el medio, los pusimos a cortarle los tirantes, las maderas, todo eso, para que lo fueran apuntalando con madera, esa parte, y después con puntales de hierro, es posible lo demás. Todo lo que es hierro, ¿cómo van cortando, Silvio? O sea, las estructuras de hormigón que están agarradas a hierros, ¿no? Sí, 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 en algunos lados ya está desprendido completamente, y están agarrados en sus extremos, los hierros a lo mejor, y lo que podían, lo cortábamos manualmente con las tijeras, corta pernos nuestras, y después ya si era algo mayor, usábamos, pedíamos el motodisco, pero el motodisco estaba más, estaba más siendo utilizado en el medio, así que usábamos las monadoras manuales nuestras. Me imagino que en los momentos de descanso habría un intercambio de charla con otros bomberos, ya sea de esta zona o de la zona de Rosario, ¿no? Sí, bueno, yo en el conjunto siempre estábamos los de la regional esta, o por ejemplo, yo como los conozco, los de la zapadora ahí de Rosario, me juntaba con ellos, y sí, se iba haciendo, aparte, por ejemplo, los chicos de la playa de los zapadores, están del primer día trabajando ahí, y ya están, están muertos los chicos, están durmiendo muy pocas horas por día, y no, las charlas, no te desenchufabas nunca de lo que el siniestro es. El siniestro, dice que el primer momento, la primera hora, fue bastante complicada, me estaba diciendo la profesora Raquel Morsan, que ya estuvo en el momento que, bueno, de la explosión, del fuego, y fueron los primeros que empezaron a ayudar ahí, que cuando llegó bomberos de Rosario, con muchos problemas, quienes salvaron un poco la situación, fueron los bomberos de la zona. Sí, sí, bueno, bomberos, zapadores, tienen muy poco personal disponible en sus guardias, y elementos, eso ya lo sabíamos nosotros, todos los bomberos, que casi se dan algunas cosas, pero hay algunos chicos muy bien preparados, dentro de los zapadores, que hace varios años que están ahí, 15 años, la experiencia ya tienen, nomás que no tienen la cantidad de... En el siniestro yo estuve con los SAI que tuvieron, las primeras dos dotaciones que llegaron, primero llegó una de zapadores, de tres, y después, de una de voluntario, de tres, llegar a una dotación y encontrarte con semejante magnitud, lo que charlamos, es muy difícil de por dónde empezar, de forma que tenga la experiencia, y todo eso, de dónde empezás un tema así. Silvio, ¿y todavía falta mover mucho escombro, todavía ahí a donde podían haber alguna persona? Sí, no, falta mucho, la parte del sótano, allá se ingresó un grupo, entró a la parte del sótano, pero esa parte también está en riesgo, porque entraron los chicos, salieron, y cuando salen, se cae una viga, como del décimo piso que estaba suspendida, se cae justo en la apertura donde habían entrado los chicos. Oh, qué riesgo, ¿no? En la parte más baja, creo que está llena de agua, ¿no? Ya en el primer suelo, ahí ya hay agua, y ayer en lo que es la mañana, había subido 5 centímetros. Ah, el agua sube todavía ahí. Ayer la medición, antes que salieron los chicos, esto había subido 5 centímetros, del control que ellos tenían. Bueno, Silvio, a vos y a toda la gente de Rufino, a todos los muchachos, nuestras felicitaciones, felicitaciones realmente, porque han hecho también ustedes un esfuerzo muy grande, y bueno, también la experiencia que se han traído, creo que es muy buena, ¿no? Y ojalá que sean pocas veces las que la tengan que utilizar, pero lo importante es tenerla. Sí, 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 siempre, por más que, no sé, nosotros preparamos un tema y eso, siempre que, no sucede, pero, es, 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 es mejor estar preparado para situaciones así, antes que no. Es cierto. Y bueno, y agradecerle a toda la gente que colaboró, que llamó, que nos dio, nos deseaba suerte, y, y allá, al, salíamos de ahí, de la parte del siniestro, y había gente particular, o, o de ONG, o de SCAO, de todo, que, pues, te querían dar lo mejor para que uno estuviera, de 10 ahí, en el siniestro. Fueron muy bien atendidos todos, ¿no? Los que, los recatistas. todos, todos, sí, sí, todos. Ahí, salía, estaba el, lo boicado de una punta, otra ONG, no recuerdo cuál era la otra, después, gente particular se acercaba, nosotros, nuestra unidad estaba afuera, en, en, justo en el ingreso, y venía gente particular, y la acercaba, o lo, cualquier cosa que lo, que pidiéramos, los acercaban. No, no, colaboró mucho, toda la gente de Rosario, y de todos los alrededores. Bueno, Silvio, muchísimas gracias por, por atendernos, y a descansar por las dudas, ¿no? Sí, sí, por favor, aunque lo llamen a Guillermo, por parte de la Federación, la Jefatura Provincial, para convocar a otro grupo, y, y, la Policía Federal, que yo le dije, que cuente con nosotros, no, porque en estos últimos días, donde más gente de ellos van a precisar, porque, a lo mejor, muchos se autoconvocaron el primer día, en el, en el siniestro, pero ahora, en los días que ellos, eh, más precisen que los últimos, que a lo mejor, es donde menos hay que buscar, ya no está, el, y donde más riesgos se corren, son en los últimos acá, porque se baja un poco la, la guardia, o se, se, o uno cree que, porque ya pasó toda la emergencia, no hay riesgo, claro, yo le dije, que cuente con Rufino, si quieren personal, para los últimos días, que, por ahí donde más, se necesita, porque no hay gente disponible. Eh, que ustedes, que, que han decidido, iría al mismo grupo nuevamente, si lo llaman. No, 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 vamos a cambiar el grupo, eso lo, también hay que ver el tema, o perdido nuestro acá también, no, no dejarlo. Claro. Silvio, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y un saludo a todos los muchachos. Chao.